Los que hoy creen que se la saben todas, mañana van a llorar y van a chillar como niños. No va a haber tiempo. Los que tienen los recursos tienen que doblegarse delante de Hashem y ponerlos a sus pies en el altar, porque si no van a perecer para siempre. Tenemos que unirnos. Los millonarios van a sufrir igual que los pobres. No hay salida que no sea por el camino de la Torah, que no sea por el camino de Yahshua Mashiach, que no sea por el camino de la luz incandescente y admirable del trono de su gloria. No lo hay. La terquedad del humano o del terrícola lo va a llevar a su autodestrucción. Hay millones de predicadores ahora en YouTube, profetas diciendo sandeces y de todo lo que se les ocurre. El diablo está como loco. Va a poner a hablar hasta los perros para tratar de confundirnos. Los Illuminati están como locos. Ya no hayan qué hacer, pero mi padre los tiene controlados, porque en la final son unos terrícolas más. Particularmente, yo no le temo a eso. Son instrumentos del Hasatán que mi padre permite que sean usados. Pero nosotros aquí en Carabobo y aquí en Venezuela y ahora a través de la Internet muchas personas en toda la nación y en muchas naciones del mundo están abriendo los ojos con esto que nosotros estamos predicando, que no es nuestro y que estamos compartiendo con ustedes para que ustedes se conviertan también en multiplicadores del mensaje. Es un mensaje de salvación, de paz, de armonía, de unión. No de guerra, no de división, no de quítate tú para ponerme yo. Esas estupideces se las dejamos a otra gente, pero nosotros no andamos en eso, porque nosotros sabemos quién es nuestro padre. Nosotros sabemos cómo funciona el reino de Hashem. Oramos por el continente asiático, pero nosotros sabemos lo que le viene, hermano. Nosotros sabemos, hermano. Todo el mundo está impresionado porque hay 10 millones de muertos, ¿no, hermano? Aquí puede haber de un día para otro mil millones de muertos, hermano. Que no entienden que es el propio Yudhei Bajé y el que está tratando de salvarlos. A pesar de toda la inmundicia en la que viven. Hay unos inmundos que tienen más dinero que otros, pero todos están en el mismo saco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!